Una de las recomendaciones más frecuentes para esta época de cuarentena es invertir el tiempo en educación y buscar nuevos conocimientos. Por eso en esta ocasión en Trendeando traemos los mejores recomendados para aprender desde casa. Nuestra primera apuesta es Khan Academy, una plataforma que propone dar continuidad a la educación regular de las escuelas. Y es que dentro de su oferta encontrará ejercicios de práctica, videos instructivos y un panel de aprendizaje personalizado que permite a los alumnos aprender a su propio ritmo. Las matemáticas, la ciencia, la programación de computadoras, la historia, la historia del arte, la economía y más hacen parte de su plan de estudios. Y si su interés está en los idiomas y las diferentes culturas del mundo, le presentamos Duolingo, una aplicación que se ha popularizado para mostrar de manera práctica y sencilla la forma de aprender una nueva lengua. Además, puede disponer de su tiempo para completar los ejercicios y alcanzar sus logros de forma dinámica. Se ganan puntos por respuestas correctas y por competir contra reloj, además de subir el nivel. Para los más pequeños recomendamos un pizarrón en casa que les recuerda el salón de clases y nuestra recomendación es Blackboard Madness. Consiste en una pizarra en la que aparecen operaciones que los niños deben resolver. Con distintos problemas matemáticos de distintos tipos de complejidad, este juego consigue que los niños aprendan matemáticas y se diviertan al mismo tiempo. Y para los más grandes que pretendan enfocar sus conocimientos y adquirir otros niveles educativos, les recomendamos dos sitios, Coursera y EdX. Dos plataformas que ofrecen cursos en línea gratuitos para terminar la cuarentena con un diploma. Ambos sitios ofrecen certificaciones internacionales en diferentes áreas, entre las que destacan anfitriones como Harvard y MIT. E imparten lecciones desde la vida y obra de Shakespeare hasta la introducción al pensamiento computacional y ciencia de datos. Así que anímate a aprender y cuéntanos en nuestras redes sociales cuál fue tu opción preferida.